El departamento del Alguacil de Los Ángeles admitió que uno de sus agentes le disparó fatalmente a un hombre inocente en julio. Esto pasó durante la búsqueda de un presunto robacarros. Los agentes que lo perseguían a pie encontraron a un hombre acostado en un patio y le dispararon pensando que era el sospechoso, el ladrón. Inicialmente la oficina del Alguacil alegó que este segundo hombre también había estado involucrado en el robo del carro, pero ahora dijeron que en realidad no tuvo nada que ver con el crimen. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.